Este es un espacio en donde conoceremos a influencers, artistas, líderes, profesionales y toda persona que a través de las distintas redes sociales y medios de comunicación se han dado a conocer, algunos en busca de fama, publicidad o entretenimiento, otros contribuyendo con el desarrollo, turismo, deporte, gastronomía o lo profesional. Un espacio en donde conoceremos a nuestro invitado en una charla amena e informativa con Jimmy Rere y su podcast de Canal 4 Chichi en la red de Mayacable, J. Muy buenas noches, estimados televidentes de Canal 4 de Chichi Castenango y a todos mis seguidores a través de la plataforma en YouTube como JimmyRen123, bienvenidos a este nuevo podcast. Gracias por permitirme llegar hasta la intimidad de su hogar. A petición de muchos de mis seguidores, especialmente de nuestras diferentes plataformas, que me han solicitado que este año finalice una programación de Retro Marimbas Orquestas, quiero presentarles una serie de entrevistas que tengo con diferentes ex-integrantes de una de las mejores marimbas orquestas que existió en el siglo pasado, en la década de los 60, 70, 80, que fue su máximo apogeo y en los 90 también. Se trata de los ex-integrantes de la Jacarandosa Ecos Manzaneros. El año pasado, en el programa Retro Marimbas Orquestas, les había presentado parte de las entrevistas y en las diferentes plataformas a lo largo de este año me estuvieron preguntando que cuándo las iba a postear en mi cuenta en YouTube. Lamentablemente, pues, había ofrecido que las iba a presentar para marzo de este año, que está por finalizar. Pero, pues, por varias circunstancias no pude hacerlo. Una de ellas fue que no localicé a varios de los ex-integrantes que aún están con vida. Y otra de las razones es porque también hubieron quienes no quisieron hablar a este medio de comunicación. Más sin embargo, pues, no quiero quedar en deuda con mis seguidores, ni con los seguidores también de Canal 4 Chichi, y esta es la razón por la cual esta noche presento a continuación una serie de varias entrevistas cortas a quienes editamos y escogimos las mejores escenas para presentarles a ustedes, a cómo están hoy en día los ex-integrantes de esta marimba orquesta que le dio mucho a Guatemala. Sean bienvenidos. ¿Cuáles fueron los inicios de Víctor Manuel Robles en la música? Muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes. Gracias por esta entrevista. Pues, estábamos recordando con su señor padre nuestros inicios en salones populares de la capital. Entre ellos el famoso chinique, que platicábamos con su papá, que necesitábamos una cajita para poder alcanzar la marimba, porque en esa altura no nos cedía poder ejecutar la marimba. De esa manera, luego pasaron los años, Ecos Manzanero se desligó de esos salones por fe y por confianza del auge que estaba tomando la marimba hasta llegar a tener el auge que tuvo, la fama que tuvo y entre todos los pueblos queridos para nosotros está Santo Tomás Chichicastenango. Es una alegría para nosotros tenerlos aquí en Toto, bienvenidos. Y qué bueno que vengan para poder enviarles el saludo a todos los amigos de Chichicastenango. Muchos quizás ya no están, otros todavía están. La verdad que nuestra fisonomía cambia un poco por el pasar de los años. Esto no es solamente en nosotros, sino que es en todo mundo. Y gracias a Dios por ustedes que están viniendo aquí. Un saludo para todos, los amamos. Tengo muchos grandes recuerdos de Chichicastenango. Queremos mucho a Chichicastenango. Todo el Quiché fue un departamento, o sigue siendo un departamento muy especial para todos los que integramos Ecos Manzaneros, para quienes van nuestros recuerdos, nuestros saludos y estamos a la hora. ¿Usted integró como vocalista o únicamente, porque se le escucharon en muchas grabaciones, incluso cantar, pero también se le veía en las congas? Sí, gracias al conocimiento del maestro Lalo, él tuvo el bien de enseñarnos varios instrumentos, y entre ellos yo ejecutaba las congas. Entonces, hubo un tiempo que me desligué de Ecos Manzaneros y pasé a formar parte del Combo Brasilia de Sololá, donde estuvimos siete, ocho años, una buena cantidad de discos. El grupo también dirigido por el maestro Lalo Zul hizo que tuviera mucho auge. Recorrimos toda la república con el grupo este. Y bendito Dios, pues hicimos varias grabaciones, que están todavía en el recuerdo. Y después regresé a Ecos Manzaneros, porque el maestro Lalo necesitaba un conguero por un viaje que había para los Estados Unidos. Aproveché para irme con ellos y me quedé con ellos once años todavía, hasta que decidí tomar otro rumbo. ¿Qué anécdota recuerda usted con la Manzaneros o con Lalo? ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir para que esto quede grabado en la historia de ustedes como sexintegrantes de esta Marín Martínez? Bueno, una de las cosas que recordamos es cuando estuvo el conflicto armado en Guatemala, que a donde íbamos, pues, lográbamos caminar de noche todavía con el bus e íbamos para Santo Tomás, Chichicastenango, para Chiché, para Chiché, y nos pararon los soldados y los bajamos todos. Y un compañero le dice al soldado, tranquilo compañero, y esa palabra compañero para ellos era ofensiva. Y se volteó y le pega con el fusil al compañero. Fue una de las pocas de tantas y los viajes que teníamos que, a veces teníamos que circular por carretera de pura terracería, en época de invierno que se atascaba el bus, que había que empujarlo entre todos, y lo chistoso era que empujábamos todos con pantalón blanco por el uniforme que usábamos, y el patinar de la adianta, pues, le cambiaba el color definitivamente al pantalón. Son muchas cosas que hay que recordar, y cuando eran los bailes en el Salón Municipal de Chichicastenango, recordamos que una vez se nos galardonó con unos diplomas por el tiempo que teníamos de estar llegando año con año al convite y a los bailes de Chichicastenango. Son cosas muy preciosas que quedan, hay muchas otras, pero hay que hacer una recopilación para no estar enredándonos, ¿verdad? El estar en una agrupación se convive a diario, me imagino, se conocieron tan bien que casi fueron una familia. ¿Se tuvo alguna persona, algún integrante en especial más querido o con quien más se comunicó en aquel entonces? Siempre, entre todos, el especial era el maestro Lalo, y de ahí todos tratábamos de convivir como una familia, porque el bus era nuestro hotel, el bus era nuestro comedor, ahí era todo por las distancias que se tenían que recorrer, gracias a Dios fuimos parte de Ecos Manzaneros en el tiempo glorioso de la Ecos. ¿Usted recuerda alguna agrupación internacional que en algún momento la Manzaneros amenizó, o sí pues amenizó algún evento? ¿Con qué otra agrupación reconocida, no tanto de Guatemala, sino a nivel internacional, porque tenemos conocimiento que viajaban a México, iban a Estados Unidos, incluso a Centroamérica? ¿Que usted recuerde que nos pueda mencionar? Bueno, alternamos muchas veces con Sonora Dinamita, con Fiebre Amaría, tanto la Orquesta de los Hermanos Flores, muchos, muchos otros grupos que, también la Sonora Santanera, recuerdo en los inicios de Ecos Manzaneros, cuando todavía se tenían aquellas bocinas de campana que le llaman, eso tenía Ecos Manzaneros hace muchísimos años, que fue que alternamos con Sonora Santanera, fue donde creció la idea del director de la Sonora Santanera, don Carlos Colorado, en llevarse al maestro Lalo, pero él dijo, no, yo voy a hacer algo grande aquí en Guatemala, y pues lo logró, fue un tiempo, lastimosamente, no todas las cosas tardan toda la vida, y parte de eso es que, pues, se acabó prácticamente el maestro Lalo Zul de su despedida, ya hace como unos 17 años. En el año 88, según datos que tenemos, porque hemos recopilado bastante información, ustedes junto a otro grupo de compañeros, abandonan la Ecos Manzaneros a finales de año, a principios del año 89, ¿cuál es el motivo? En mi caso, no formé parte de ese grupo que abandonó Ecos Manzaneros, yo tuve mi última actuación con Ecos Manzaneros el 30 de diciembre del 88, planes de echar un viaje al extranjero, me fui sin ningún conflicto con Lalo ni con nadie, fue mi decisión de decirles, recuerdo que estuvimos aquí por Mazatenango, en una finca, y les dije, señores, este es mi último trabajo, me voy para el norte y gracias por todo, nos dimos un abrazo con el maestro Lalo, y que le vaya bien, y si quieres regresar, pues aquí está, pero estuve un tiempo en el extranjero, luego volví ya con una nueva norma de vivir. Tenemos entendido también de que desde muy pequeño usted, pues lo instruyó de bastante manera el maestro Lalo, tanto en la marima como en las congas, la voz, por lo menos hasta ahora que puedo, que lo escucho, la conserva, ¿qué se hace para mantener, por ejemplo, esa voz, y cuáles eran las clases que se recibían del maestro en aquel entonces? Bueno, yo creo que para poder mantener una voz, aunque ya la afonía nos afecta un poco, es sencillamente cuidarse, la laringe es un aparatito que no tiene reparación como muchas otras partes, y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el consejo para todos, cuídense, el ambiente es precioso, hay muchas oportunidades, el débil es uno, que a veces se deja llevar, y es donde empiezan las cosas a darse, pero creo que bendito Dios, nos hemos conservado, y sigo ejerciendo el canto, solo que en otra área. Lalo, ¿cómo fue con usted como persona y como director? Como persona, Lalo para mí fue un padre, como no solo padre, fue mi maestro, fue mi amigo, si estuviera ahorita le diría, perdóneme por todas las carnas blancas que está peinando, pero para mí fue maestro, un amigo, un hermano, y un padre. ¿Muy bien tristos al momento de enseñarles los tres? Sí, sí tenía sus momentos en que, pues, lógicamente, como niños, no, no le poníamos mucha atención, pero, creo que lo que dimos en Ecos Manzaneros, hasta el día en que estuvimos con ellos, fue lo que él, nos enseñó, y aún seguimos ejerciendo, algunas cosas que él nos enseñó, y nos están sirviendo mucho. Paco Oliva, Osvaldo Orozco, Antulio Orozco, los entrevistamos hace un par de meses, y ellos comentaban que, eventualmente, él, con el compás de la marimba, los ponía como a ejercitar la voz, ¿es esto de él? Eso es así, sí, porque, entonces, nosotros empezábamos a, afinar el oído, empezábamos a tener, una mejor visión, de lo que era cantar, él decía, con la marimba, aquí ya estoy, trinaba, la tecla, y nosotros teníamos que seguir, hasta que, llegamos, a donde llegamos. ¿Se ha quedado en el olvido, aquella música, de esa época, o se le extraña todavía? Es un poco difícil olvidarla, porque, pongale, nosotros empezamos a integrar, Ecos Manzaneros, como los, a los 10, 12 años, y dejarlo ya, a los 34 años, todo eso, que entró a nuestra memoria, a nuestro corazón, es un poco difícil, dejarla, sí, siempre suena, y, y yo no, está, ese soy yo, o ese tal fulano, o eso, fuimos en aquel tiempo, es un poco difícil, es, sería mentir, decir, mire, yo ya no, ya no, no, es mentira, porque, hay un subconsciente, que, que grabó todo, nosotros somos, como un disco duro, tiene de todo grabado, y ahí está, nos acordamos, de las fiestas, de Chichi, del Quiché, de Chiché, de Santa Lucía, de la Reforma, de Goyabá, recuerdo una vez, que nos invitaron a Goyabá, para una fiesta, en una de las primeras, tormentas que hubo, y teníamos un equipo de fútbol, nos pusieron a jugar, en ese campo, donde, el lodo nos llegaba, a los tobillos, y lamentablemente, perdimos. Bueno, yo me inicié, a la edad de 12 años, dejando la, lo que es la escuela, la primaria, me inicié, fue cuando mi papá, me inculcó la música, porque nosotros, venimos de una familia, de músicos, déjenme contarles, que todos, todos los que, ahí nacimos, en el cantón, aquí, para ser más exactos, pertenece, a la ciudad, Proce de Totonicapán, es un cantón, donde nació, el Proce de la Taranzo Azul, de ahí venimos nosotros, y toda la familia de nosotros, es descendiente, solo músicos, entonces, nació la idea, y mi papá dijo, que, que no me podía dar estudios, secundarios, pero que si, lo que él me podía, era, apoyarme, en lo que era la música, y, me comenzó a gustar la música, entonces, opté por estudiar, saxofón, ¿Quién es tu papá? Narciso Miguel Zul, ¿Quién es tu papá? de que en paz descanse, hace el año pasado, falleció él, entonces, y él fue que me inculcó la música, y ya luego, tuvo pláticas, con Lalo, que es primo de nosotros, entonces, le dijo que si, me podía enseñar, lo que era el arte de la música, pero que, no, me tenía que viajar a Guatemala, a los 12 años, recuerdo, yo era muy, güiro todavía, en ese sentido, verdad, pero bueno, gracias a Dios, en esos años, nos iniciamos nosotros, en Guatemala, a comenzar a estudiar, lo que era, el saxofón, un poco de marimba, y por ahí, se dieron los inicios, ya tenía, como unos, ocho meses, tal vez, cuando, el difunto maestro, Lalo Tula, me buscó, un puesto por ahí, en un grupo, que se llamaba, Enigma, de San Pedro, Sacatepec, Guatemala, y ahí, se me dio la oportunidad, de comenzar a, a ejecutar, las primeras melodías, luego, de ahí, me pasé, para otra marimba, que, bueno, se estaba organizando, ahí en Guatemala, por cierto, era muy buena marimba, muy buenos músicos, no recuerdo exactamente, el nombre de ellos, ya tiene años, y en eso, no duró mucho, como seis meses, estaba aprendiendo, bastante con ellos, porque eran buenos músicos, luego, se dio la oportunidad, y me fui a otra marimba, que se llamaba, Linda Cumbreña, ahí estaba, cuando, se me dio la oportunidad, en Ecos Donzaneros, tenía la edad, como de, 14 años, más o menos, cuando tuve la oportunidad, tal vez, de tocar, las primeras notas, con Ecos Donzaneros, luego, a la edad, como de, 16, 17 años, más o menos, no me acuerdo, en qué año, grabamos, el primer, la primera, melodía, con Ecos Donzaneros, la, que se llamaba, la, Noches Eternas, esa fue, la, la primera melodía, que yo grabé, con Ecos Donzaneros, y de veras, me temblaba todo, estaba nervioso, como no tenía idea, era mi primera experiencia, era totalmente diferente, a las grabaciones, que hoy, en tiempo, pues se hacen, que ahora es más profesional, antes no, era más complicado, verdad, pero bueno, ahí dimos, nuestros inicios, con Ecos Donzaneros, me hicieron una prueba, y luego, pues para ver, si me quedaba, o no me quedaba, tocarnos con ellos, verdad, y gracias a Dios, tení la oportunidad, y comencé a ejecutar, el, lo que era, la tercera voz, en sax, ahí fue cuando yo comencé, de lleno, y luego, pues pasé a, me dieron, me dieron la oportunidad, de luego ejecutar, el cuarto, la cuarta voz, en sax tenor, usted sabe que antes, las marimas de antes, pues eran unas, eran orquestas completas, se estudiaban de cinco saxofones, y como le llamaban, era, cada saxofón, la primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta voz, verdad, era lo que eran, aquel entonces, eran las marimas profesionales, su papá, ya venía, integrando, la Manzaneros, obviamente, cuando usted era un niño, sí, él, él nació en Ecos Manzaneros, él primero ejecutó lo que era la batería, mi papá, luego a través de los, de los tiempos, ya se dieron cuenta que requerían de un baterista, ya más habilidoso, y esto fue cuando a mi papá lo pasaron a, para Las Congas, ahí en Las Congas terminó su, ya como músico, como músico, luego el Ecos Manzaneros, en ese entonces, compró un bus para transportarse, incluso ahí se transportaban los instrumentos, y los músicos, porque no había, no como ahora, verdad, yo era tu, antes era diferente, entonces él comenzó a formar parte, lo que era ya, la parte del, como piloto de, de Ecos Manzaneros, ahí estuvo unos cuantos años, hasta que, se dio la separación, estábamos, ¿qué parte de Hugo? Bueno, ahí pasaron, problemas, más lo que yo vi en ese entonces, porque yo era un joven todavía, era la situación económica, por ahí se dieron las situaciones, eso fue con el maestro Lalo Tull, y entre mi tío Miguel Ángel, se dieron unas situaciones, donde, yo recuerdo perfectamente, estuvimos en una feria de K'iche', terminamos una actuación como de 70 horas, no sé más, porque antes sí se hablaba bastante, ¿verdad? Se terminó la actuación, y en eso se dio un problema, con uno de los vocalistas, que estaba haciendo una demanda, para Ecos Manzaneros, entonces, el maestro Lalo, tenía que estar presente, en el juzgado de Guatemala, como a las 9 de la mañana, él tuvo que viajar de emergencia, terminamos el compromiso, aquí en K'iche', y él salió para la ciudad capital, entonces, en este tiempo, fue cuando, mi tío Miguel Ángel, él, le dijo, a el mandamás de ahí, que era el difunto tío Adrián Zul, a él, le dijo, creo que el primo no ha cobrado, dijo, y se fue para el bus, fue a buscar el contrato, y sacó, y cuando se dio cuenta, habían dos contratos, uno valorado, y el otro, usted ya sabe, entonces, ahí fueron los problemas, cuando hubo un acercamiento, entre ellos, pues ahí comenzó todo el relajo, pero fue por un, por la situación, de que habían, no es fuga de dinero, pues podríamos decirlo, verdad, entonces, y eso fue cuando, se dio todo eso, y eso fue cuando, se dio la separación, de mi tío Miguel Ángel, mi tío Tito, y mi papá, y como yo era un, hijo de los dueños, automáticamente, bueno, mi papá no, no me dijo que me retirara, de Eko Manzaneros, él dijo, es decisión tuya, si no seguís, o te quedás, pero nosotros ya no podemos estar, porque no se puede trabajar. Muy buen maestro, muy buen maestro, como director, como, como familia, muy bueno, tuvimos un altercado, en aquel entonces, por las situaciones que se dieron, pero gracias a Dios, este, luego volvimos a, a tomar, esta, como esa familiaridad, se podría decir, eso pasó en Zumpango, Zacatefeques, Guatemala, cuando, nosotros como ya, como Gran Manzana, alternamos con Eko Manzaneros, en el salón, Honja Blanca, de Zumpango, Lalo, no nos dirigía la palabra, y él no quería saber, nada de nosotros, pero en ese entonces, él tuvo problemas, con un técnico, que él tenía, que el técnico, no se presentó, y el equipo, no le funcionaba, entonces, nosotros, amablemente, yo me acerqué a él, y le dije, maestro, le dije, si usted le gusta, ahí están los instrumentos, de Gran Manzana, pero los puede utilizar, verdad, porque, creo que, en eso es donde uno puede, colaborar y ayudar, verdad, y no mucho quería, porque él tenía, era un poco orgulloso, en ese sentido, pero luego, se acercó, y dijo, que estaba bien, pero que siempre y cuando, con el aval de mi papá, yo le dije, no tenga pena, eso yo, eso me encargo yo, y hablamos, hablé con mi hermano, ya hablamos con mi papá, y dijimos, que si le podíamos dar, pero como usted sabe, los caracteres de familia, mi papá no quería, él dijo, no, dijo, yo no voy a dar sonido, nosotros, le hicimos ver, ciertas y primeras cosas, que somos familia, y que en estos tiempos, tan difíciles, que él está pasando, no lo vamos a dejar caer, si no tenemos que ayudarlo, bueno, convencemos, y él comenzó, ahí fue cuando ya se dio, nuevamente, la familiaridad con él, y volvimos a retomar pláticas, con el maestro. Bueno, ¿cómo se iniciaron en la música usted? Pues la verdad, que nosotros, nosotros nos iniciamos, si no que lo diga Meme, nos iniciamos con la Ecos Manzaneros, ahí nos conocimos, ¿va Meme? Hace cuantos años, fuimos integrantes, los tres hermanos, fuimos integrantes de la Ecos Manzaneros, en aquel entonces. ¿Desde qué edad usted empezó a estudiar música? Desde hace ocho años, ¿desde los ocho años? De los ocho años, empecé yo a estudiar, gracias a mi tío Adrián Tzul, Lalo Tzul, que ellos fueron los, no tuvimos escuela, pero sí, ellos son maestros de música, ellos fueron los que nos enseñaron, y por eso, aprendimos nosotros, estuvimos, ya integrando la Ecos Manzaneros, yo estuve 23 años, con la Ecos Manzaneros. ¿Usted qué instrumento aprendió a tocar? La verdad que nosotros hacíamos de todo, porque lo teórico es uno, lo práctico es lo mejor, porque nosotros, de teórico, pues yo le puedo escribir, pero no es igual, que en la escuela, a uno le enseñan a escribir, en la escuela de música, pero todo lo, la práctica que uno hace, porque ahí no le enseñan a tocar ranchera, no le enseñan a tocar esto, no, no, solo lo que es, son las notas y todo el estudio, pero ya, estando en la marimba, nosotros nos enseñaron de todo, empezamos a tocar, y de ahí, ya empecé a tocar sasofón, se destacó más en el barítono, sí, más me estuve en el barítono, que fue mi lugar, de ahí, tocaba barítono, tocaba el tenor, tocaba el alto, tocaba clainete, hasta incluso, una flauta, que aquí lo tengo todavía, esta flauta, es lo que tocaba, pedazos, verdad, porque, y ahí estábamos, entonces prácticamente, en la marimba, tocábamos un poquito de todo, lo que, uno que es músico, de marimba, tiene que hacer, un poquito cada cosa, en el año que yo estuve, en la eco manzaneros, aproximadamente, fue como en el 70, 60, algo así, porque, ya cuando salí, salí con la eco, me estuve tres años, con alma tuneca, y de ahí, del alma tuneca, me vine, porque, esta es muy largo, mi historia, no solo, porque a veces, nosotros decimos, hablamos, y decimos, no, ya estoy como están ahorita, va, no es hablar de mis colegas, pero muchos se alaban, muchos dicen, pero a veces, uno que sabe, mejor estar callado, yo estuve andando mucho tiempo, con varias marimbas, ¿qué marimbas integró? estuve primero, en la eco manzaneros, hace tiempo, estuvimos grabando, con muchas marimbas, gracias a mi primo, Lalo Zul, que él fue el que nos llevaba, y hay que grabar, y grabamos con varias marimbas, grabando, ahora, así en sí, estar en la marimba, fue con la eco, y ahí me salí, con la eco, me estuve, un par de meses, con la india maya, y luego, me vine con una marimba, aquí de la madera, de los ángeles, que yo creo que ustedes, todavía lo oyeron eso, me estuve un par de meses, también, de ahí, me fui tres años, con alma tuneca, en todo eso, del, lo que andábamos, con alma tuneca, porque la única marimba, que se iba a los Estados Unidos, era alma tuneca. ¿Algo que recuerde, tanto de la madrera, Lalo, que fueron los buenos, los lectores, los maestros, que necesitan? Ah, sí, yo me acuerdo, de todos, mis tíos, mis tíos, porque ellos fueron, fueron mis maestros, porque en ese entonces, no existía, hace cuantos años, no existía, la escuela, Jesús Castillo, pues, o tal vez, que ya estaba, pero, nosotros no conocimos eso, nosotros, la escuela que tuvimos, es en la casa, porque mi tío estaba constante, y por eso, de que Sonora Manzanera, está donde está, por eso, que yo, toco, lo que es el saxo, la marimba, y todo, pero, por ellos, porque yo solo, no podía hacer nada, y no, ¿qué anécdotas recuerda, algo de él, algo especial, algún regaño, o alguna cosa? Ah, bastante, con puros baquetazos, nos componían, porque eso yo me he acordado, porque ahí, nosotros, cuando la ECO se empezaba, nos citó, ya cargamos la marimba, pasamos para el otro lado, decir, en Santa María Chiquimula, a pie pasamos Santa Lucía de la Reforma, de Santa Lucía de la Reforma, pasamos en San Pedro Jocopilas, que ahí se celebraron, ahí, hablemos, que ahorita, todo el mundo, hay gente, habla por actuación, de cinco horas o seis, en ese entonces, no, ahí se hablan por tocadas, y las tocadas, son de doce horas, dos tocadas, serían veinticuatro, no queremos unas seis tocadas, imagínense, estamos hablando de cinco horas, pero ya ahorita, papayito, ya no aguantamos, y de verdad, yo me inicié, cuando yo tenía doce años, estuve, con ECO Manzanero, durante veintiocho años, luego, pues, tuve las ideas, y salimos, y, me incorporé con mi hermano Tito, mi hermano Narciso, que en paz descanse, de la Gran Manzana, entonces, formamos lo que es, nace una nueva Marimba Orquesta, en Tortón y Capán, y, le ponemos nombre, Sonora Manzanera, el cual conmigo nació las ideas, y, estábamos bien, pues, mis hermanos, y todo, pero ya todo el tiempo, como todos, nos dividimos también, y todo, verdad, en el año de mil novecientos, en el año mil novecientos, noventa y seis, exactamente, recuerdo, hicimos agrupación Libra, un grupo musical, puramente, de jóvenes, pero, nuestra música, estaba, hasta allá, y, como que nuestro público, no nos dio lo que, lo que, queríamos, verdad, pero toda la gente, me decía, nombre de tu Marimba, y tu Marimba, y tu Marimba, bueno. Hablando un poquito del pasado, usted se inició como trombonista, yo sí, yo me inicié, primeramente toqué trompeta, ya te hace historia de mi vida, pero, es bueno que nuestro público lo sepa, verdad, la Marimba y trompeta, luego, pues, fuimos cambiando, el primo Lalo, que más descanse, me decía, no usted tiene que cambiar, y, me dediqué a mi trombón, anteriormente, la Ecos Manzaneros, tenía, no uno, sino hasta tres trombones, y no estoy mal, según portadas de los LPs, de los años 70. sí, era una gran orquesta, porque no se usaba piano, entonces, se componía, de verdad, realmente la orquesta, tres trombones, tres trompetas, cinco saxofones, esto era la Marimba orquesta. ¿En qué momento, también, canta Gloria Luz, con ustedes? Porque hay unos discos, que hemos recopilado. Esta es una, una grabación, que se hizo, ya no, ya no doy, qué año fue, pero, se hizo con un combo, que se llamó, combo manzaneros, eso exactamente, se hizo, y, sí, unas dos grabaciones, nomás, se hicieron ahí, con, con, usted, usted, junto a su primo, hermano, no sé, este, compone una melodía, para la asociación, juvenil macheña. Ah, lo hice yo, lo hice yo, cuando estaba con la, sonora manzanera, otra de mis creaciones, juvenil macheña, sí, pero, ¿qué se puede hablar, de los, de los directores, de antaño? Ellos, hicieron lo que tenían que hacer, en su época, claro, todo, hoy, hoy vamos, una evolución, si usted se da cuenta, hoy en día, nos comunicamos, más, por teléfono, por último, el mayor recuerdo, que tenga, de, de su primo Lalo, o de su tío Adrián, ¿cuál sería? Eh, con mi primo Lalo, es haber, ha, ha aprendido bastante, escribir música, porque él, si era un, un hombre eminente, en lo que es la música, él, hace sus arreglos, y en unos cinco minutos, no le gustó, y lo destruye la papelería, y, ya está haciendo otra, y eso es, eso es todo, al tío Adrián, pues, también nuestros recuerdos, haciendo recordatorio, de su song, mi linda María, que, pues, un éxito, hasta el día de hoy. La verdad, es que, nos trasladamos, hacia, mil novecientos, eh, setenta y uno, Jimmy, cuando yo, eh, recién, y le quiero decir, antes de iniciar, mi comentario, sobre lo que son las marimbas orquestas, o lo que fueron las marimbas orquestas, para mí, los que siguen siendo las marimbas orquestas, siempre, vivo agradecido, porque, me inicié, en, en marimbas orquestas, pero, antes de las marimbas orquestas, yo me inicié, como hombre, le digo, fue una, una gran persona, alguien que, sin querer queriendo, descubrió a este, su servidor, que yo trabajaba con él, en la talabartería, yo era el que, el que le echaba pegamento a los zapatos, y los, y le pegaba a la suela, y él, los cosía, y, una vez estaba yo cantando, qué hermoso, la noche, hacía a capela, pegando los zapatos, cuando él, se me quedó yendo, y, 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 y me dijo, usted tiene buena voz, estoy hablando de que fue pianista, de los regors de Coatepeque, que él se llama Francisco Rivas, vamos, que ahorita, él, él se hace, se le dicen panchito, en, en, en Coatepeque, y agarró la guitarra, que tenía así, y empezó, a ver si, a ver si tenés medida, me dijo, y si agarrás la nota, donde te la voy a dar, y agarró la guitarra, y hizo, pling, qué hermosa noche, empecé yo a cantar, y terminé la canción, y la verdad, de que él me dijo, eh, cantás bien, me dice, cantás, tenés oído, para la música, porque hay muchos, que cantan, pero, eh, no tienen medidas, se atraviesan, en, en las entradas, de las melodías, y, y la verdad, es que fue Francisco Rivas, y me integró, al trío, los inolvidables, eso creo que, ya lo que ya se lo comete, en alguna oportunidad, nos ganamos, el primer lugar, en tríos, en el estadio, Carlos Salazar, hijo de Mazatango, en un, en un programa, de la radio indiana, en aquel tiempo, que, que, que estaba, todavía está la radio indiana, en, 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 en guitarras, creo allá, Paquito, muy, muy jovencito, me imagino, porque, incluso, hemos visto fotografías, de usted con la Manzaneros, muy, muy jovencito, bueno, sigo siendo joven, no, 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 ella tenía, 19 años, 19 años, sí, y, 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 ahí fue, el inicio, de un servidor, porque yo, nací, como le dije, en una finquita, muy humilde, sencilla, en la finca, el refugio, que está entre Chicacao, y, y, San Antonio, y, ahí fueron mis inicios, aunque siempre, cortando café, yo, 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 yo cantaba, pero, Pero ahí fue el distribuimiento de un servidor. Luego, hablando ya de marimbas, estuve en La Flor del Café. La Flor del Café, tal vez se acuerda usted o su señor padre se acordará de un muchacho que se ponía la trompeta acá en la cabeza, que se llamaba chamusquín, decían de la unión ideal. Él me metió a La Flor del Café, donde éramos puros jovencitos, puros jovencitos. Y yo cantaba ahí, me recuerdo muy bien cuáles eran las melodías, que es, te regalo estas dos rosas cariñosas, que te dicen de dónde nació mi amor. Ellas vienen a explicarte lo que siento, todas esas melodías como cabareteras de aniceto. Y le voy a decir cuánto me pagaban, me pagaban 25 centavos por hora, pero para mí era un dineral, ya podía ayudar a mi señora madre con los gastos de la casa. Pero estuve muy poco tiempo, mi carrera artística, podríamos decir, Jimmy fue muy rápida, porque estuve seis meses ahí en La Flor del Café, incluso el señor me dijo, don Meme de León, que en paz descanse, ya murió, me dijo, no te vayas de acá, te voy a aumentar a 60 centavos. Yo le dije, no, don Meme, ya me están hablando de una marimba, una niña champel de San Felipe Reu. Pero también ahí en la niña champel, me fui como a los cinco meses porque me hablaron de la madera del sur. Ya estamos hablando de marimba ya orquestada, ya con un trombón, tres trompetas y los cinco saxofones. Y mi director, fue el primer director que yo tuve, fue el difunto Roberto Ovalle, hijo de Higinio Ovalle, que dirigió mucho tiempo La Voz de los Altos, o La Madera de mi Tierra, La Madera de mi Tierra. Y ahí para acá, pues, estuve, ¿cómo no voy a recordar yo a una Echo del Pacífico? Bueno, estuve en La Manzanero, sí, estuve en La Manzanero. ¿En el 72? Yo subí a La Manzanero en el 73, en el 73. ¿En el 73? ¿En el 73? ¿En el 73? Sí, bueno, ya no, ya no, pero sí estuve, subí a La Manzanero en ese tiempo porque Lalo, en un carnaval, viéndome en La Madera del Sur, en La Madera del Sur me habló y me dijo que si me quería yo venir a Totonicapán y yo no lo creía, créanme que no lo creía porque yo siempre he sido un muchacho o un tipo que primero pienso y analizo cómo estoy yo, hasta dónde puedo llegar como intérprete y para mí yo sentía que La Manzanero me quedaba muy grande porque oía la orquestación del maestro Lalo, los boleros que tocaban, incluso allí en el Proestadio, en el Salón Proestadio de Mazanango, en un carnaval, fue donde Lalo me habló y la verdad es que yo sentía a La Manzanero muy grande para mí y me hizo cantar dos boleros que se llama Y Volveré y El Árbol. Ahora ya en el sentido de maestro, Lalo me enseñó mucho, por eso lo sigo recordando con mucho cariño. ¿Por qué nace el hecho de pasarse a la Echos del Pacífico? Jimmy fueron cosas que yo quería, en sí en La Manzaneros yo estaba muy bien, pero le voy a decir por qué, a mí me gustaba mucho el ritmo también de la Echos del Pacífico, que se tocaba salsa, se tocaba merengue y todo eso, y entonces ya vino una inquietud en mí de querer probarme, si yo podía, porque había veces que me decían que yo no podía estar en otro grupo, más que en otra marimba, orquesta, más que la Echos del Pacífico Manzaneros. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si puedo. Y cuando llegué a la Echos del Pacífico Manzaneros, conocí al maestro Orlando Menéndez de Lechuga y le dije, mire maestro, disculpenle, pero yo en La Manzaneros solo cantaba boleros, boleros y unas que otras cumbias. Aquí usted va a cantar de todo, me dijo. Maestro, pero es que yo no puedo cantar salsa, no puedo cantar, no me dijo que ibas a cantar de todo, y así fue mi amigo. Y entonces ya el paso en la Echos del Pacífico fue otra experiencia más. Fueron las dos marimbas orquestas con las que más me identifiqué, más en La Manzaneros, por los primeros viajes a los Estados Unidos. ¿Tuvo un pequeño paso también por el como melódico tropical? Eso fue ya posteriormente. ¿En el 80? Fue posteriormente ya, estuve en la Echos del Pacífico, que fue la marimba, pero yo estuve en sí más años en la Echos de Manzaneros porque entré dos veces, dos veces estuve diez años. En la Echos del Pacífico, pegados, estuve siete años y medio, y por algunas razones me salí de la Echos del Pacífico, porque también me gustaba mucho, fue cuando me hablaron, también estuve en la Unión Ideal, en un lapso de tiempo pequeño. Estuve en el Melódico Tropicalia después de la Echos del Pacífico. Ahí estuve bajo la dirección de Beni, que es mi compadre. Y Benito Coloco, que también estuvo con La Manzaneros, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo por el cual regresar nuevamente a La Manzaneros? Porque recuerdo yo, a un pequeño, fue como una gran noticia, Paco Oliva regresa a La Manzaneros y todos a comprar el LP del año. Jimmy, yo no sé, si hubieran existido las redes de cómo se llama, yo no lo creía, porque cuando yo llegué nuevamente y me escucharon ensayar nuevamente con La Echos del Pacífico, grandes amigos, que todavía son mis amigos, platicando hace un momento que amigos no hay, pero yo sí, como a dos o tres amigos tengo en Totonigapán, que sí les creo lo que me... Mirá, me abrazaron, me dieron la bienvenida en Totonigapán, que yo no lo creía, porque nunca pensé que esta humilde persona lo quisiera tanta gente. Y la verdad es que me alegró, me alegró y me quedé en La Manzaneros. Y luego estuve, como se lo contaba, en El Melódico, estuve en la orquesta de Guillermo Rojas, después vino la inquietud de hacer los modernistas. Pero en sí, en sí le quiero decir que yo le tengo que agradecer mucho a todas las marimbas de orquesta, a todas, a los dueños, a los que me dieron esa oportunidad de estar, a los directores, de estar bajo la dirección de ellos, porque jugaron un papel muy importante. Yo siempre le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de tener grandes directores conmigo, como el maestro Lalo, el maestro Orlando Menéndez Lechuga, que ya partieron, el maestro Guillermo Rojas. Me salí, mi paso en la orquesta fue muy rápido, porque, le voy a decir la verdad, no me sentía muy bien, porque estaba no solo en lugares de lujo, en hoteles, en el Mayangol, en el Ritz Continental, en el Reforma, en el Club Guatemala, y no me sentía bien. Incluso, ahí se oían murmuraciones, y decía, lo voy a decir, y sí, lo pasa, decía, decía uno de los músicos de ahí, de Guillermo Rojas, no, no todos, por supuesto, porque yo fui muy amigo de Blanca Lidia, la que cantaba ahí, pero decía un músico que todavía está vivo, decía, ahí viene el lindito con voz de oro, decía, yo no, yo no, a mí no me inmutaba eso, ni le ponía coco, pero, no, yo no me sentía mal por eso, sino que me sentía mal porque no estaba con mi gente, con la gente humilde, con la gente sencilla, con la gente que escucha, con la gente que le gusta lo bonito, lo popular. Le voy a hacer una pregunta que quizás vaya a ser, tal vez no comprometedora, porque lamentablemente estos dos personajes ya partieron a la presencia de Dios, sin embargo, espero pueda elegir, si usted eligiera entre uno de los dos maestros, entre Orlando Manuel de Lechuga y don Lalo Zul, obviamente se quedaría con ambos, pero elija uno, ¿y por qué? Bueno, me quedaría con Lalo, ¿por qué? Porque Lalo me adoptó a mí, podríamos ser como un hijo, con Orlando, pues, los dos tenían habilidades diferentes, arreglos diferentes, usted como medio de comunicación, tal vez estaba muy pequeño, pero sabía distinguir el estilo de cada quien. Lalo me quiso mucho y me encarriló por muchas cosas bonitas, me aconsejó, incluso ningún otro victor lo hizo, él, y cuando ensayábamos me dijo, yo tengo confianza en vos, y vos no me vas a fallar, porque a mí ya me iban a sacar de la eco de manzaneros, algunos que eran familiares de ellos, me iban a sacar, y él me dijo, un mes te doy, y en ese mes, vos tenés que ponerte malas pilas, y me agarraba en, terminaba de ensayar, y él en la marimba hacía acorde, yo tenía que agarrar, ese acorde que él estaba haciendo, yo lo tenía que hacer, tenía que hacer ese acorde, y él hacía en la marimba, yo tenía que hacer eso, y él me decía, y él se admiraba de mí, porque él me la tocaba, yo así los reflejos de oído, me daban las notas, y él me ponía a ensayar, entonces, cómo no se va a agradecer a alguien, todas esas cosas, que a uno le dejaron, y que hoy, uno los pone en práctica. Cabalmente, yo recuerdo ahorita, la fecha exactamente, fue un 3 de marzo, del 87, llegó un paisano, que tocaba, que en paz descanse, ahorita ya retornó, de la otra vida, pues verdad, que se llama Francisco Álvarez, tocaba tercer alto, con la Ecos Manzaneros, y me dijo, vos estás medio joca alto, con la puerta así, dígate vos, de que me mandó Lalo con vos, no sé si, querés ingresar a la Ecos Manzaneros, y por qué, le dije, se fueron algunos compañeros, me dijo, qué raro, le dije, pero si lo pensás, pero que sea, para hoy mismo, me dijo, será vos, le dije, no, anímate, yo estoy allí, me dijo, yo estoy allí, gracias vos, Francisco, le dije, te agradezco mucho, tu visita, le dije, no, yo te digo, yo te doy ánimo, para que, que te vayas, me dijo, es bonito vos, me dijo, es bonito, hay trabajo, me dijo, gracias Francisco, debe unos cinco minutos, voy a comunicar con mi esposa, le dije, está bueno, me fui, me comuniqué con mi esposa, y totalmente, me platicé, está bueno, es rematí, yo le dije, está bueno vos, con mucho gusto, entonces, alisté maleta, para hoy, y mañana viajamos, y mañana salimos, tipo, tres de la tarde, y nos encontramos, a cuatro caminos, porque el toque, va a ser en la mesilla, me dijo, terminando la mesilla, vamos para, te como más, me dijo, en la feria ya, me dijo, llévate unas tres, cuatro camisas, blanca, para mientras, me dijo, ahí te van a dar, un uniforme, creo yo, me dijo, gracias vos, llévate unos tres, dos pantalones, está bien, me decidí, hice mi paquete, y me fui, cabal, entonces, yo le pregunté, vos, me van a dar trombón, y me llevo, no, llévate el tuyo, me dijo, está bueno, está bueno, y me llevé, mi instrumento, me fui, cabal, esa y la sorpresa, cuando yo llegué, a cuatro caminos, ya estaba el bus, y la eco, y el monzanero, que yo, nunca pensaba yo, de pasar, o ir con la eco, y el monzanero, cabal, cuando me vio, don Lalo, ah, venite vos, me dijo, venite, estaba, no sé qué, estaba tomando, en una tienda, buena tarde, don Lalo, le digo, buena tarde, pasate en el bus, me dijo, y si estaban todos sentados, un aplauso, para aquel muchacho, y me aplaudieron, gracias señores, gracias, le dije yo, bienvenido, bienvenido, estaba mi paisano, Paco Chan, Pedro Chan, y Chico Álvarez, eran los integrantes, de Ecos Manzaneros, me dieron la bienvenida, sentate, sentate, con confianza, viene Ricardo Malaria, que en paz descanse, si ya murió, verdad, se sentó conmigo, bienvenido, Chepe, me dijo, bienvenido, buena onda, ahora sí, vamos a ser compañeros, me dijo, gracias Ricardo, gracias, luego se acercó, Chico, Chepito, buenas tardes, bienvenido, entonces sentí, feliz, contento, verdad, arrancó el bus, nos fuimos para la mesilla, estaba llegando en la mesilla, tipo 6, 6, 30 de la tarde, y nos llamaron para ir a la cena, después de, cenamos, y, Víctor Manuel era uno que era muy chingón, también, bienvenido, vamos, que ven, que no sé qué, somos compañeros, ya somos compañeros, fuimos a la cena, después de la cena, me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron Adriana, ah, está bueno, qué pasó, vamos a probar esta camisa, a ver si eres, qué número usas, yo soy 16, les dije yo, ah, bien, me dijo, ven a probar, me dieron una camisa, esto es lo que se va a usar, ah, está bueno, a las 9 en punta, ya eran como a las 9, menos 20 de la noche, y acaba, comenzamos, me dieron toda la partitura, y le di un vistazo, gracias a Dios, y empezamos, con confianza, con confianza, me decía Lalo, sí, sí, ¿cómo fue Lalo con usted? ¿Un escrito, o una persona? No, para mí, Lalo, una gran persona, una gran persona, muy amable, a pesar de lo que él sabe, lo que es, un gran maestro, un gran compositor, a nivel, yo digo que a nivel mundial, porque esto es un gran maestro, y él, pero es muy paciente, es muy amable, y para que él, cuando ponga la música, nos ponga la música, así tranquila, vean sus papeles, miren sus papeles, y ahorita vamos a empezar a estudiar, eso es lo que hacía él, nos daba 15, 20 minutos, a veces se sacaba, 3, 4, 5, 5, melodías, en un estudio, de 2 horas, en un estudio, de 2 horas, cuando un tema, es un poco complicado, tanto como para, los saxofonistas, o para las trompetas, todo lo que es relación, con la marima, también, cuando es un poco complicado, muchas veces dejemos, para el próximo, decía, saquemos solo dos, mejor, se saca solo dos, bien limpiamente, y a la hora de la hora, cuando, cuando llegamos, a cada lugar, de cada evento, se toca, y tal como se estudia, y así se toca. ¿Y fue su mejor compañero, en lo de los integrantes, o tuvo alguno en especial? Ah, sí, se llamaba, Miguel Virgilio, él, él, el hermano del halo, que en paz descanse, que lo tenga la gloria, don Miguel Virgilio, fue mi gran amigo, fue mi gran compañero, él es el único, que me decía, vos ya, avistate, que ya vamos a salir, quince, dice que el halo, nos dijo que a las trece y treinta salimos, o a las cuatro menos cuartos, y ya estamos listos, ya está listo, sus maletas, decía, tengo mi maletita, ya todo, ah, entonces yo, te digo, para mí fue mi gran compañero, en paz descanso, don Miguel Virgilio Azul, que era hermano en el halo. Al momento de grabar, ¿ustedes grababan por individual, cada instrumento, o por lo menos, cada, cada instrumento, de directo por aparte, o grababan conjunto entero? Y cuando grabábamos, le voy a decir un caso del Melódico Tropicana, cuando se grabó ahí, grabábamos en grupo, en grupo, sí, todos los micrófonos, éramos doce elementos, y de los doce elementos, teníamos micrófonos, todos los doce, cada quien, solo la batería aparte, están cerrados, ahora los metales, estábamos así, pero alejados, es verdad, sí, después cuando grabé, con la eco mazones, también, porque, peor que vivecas, son muy delicados, verdad, nos, nos estábamos, nos sentábamos, todos los, los, los metales, trompetas, y los saxofones, por un lado, los saxofones, por un lado, y las trompetas, unidos, todos, tromón, tres trompetas, cuatro trompetas, y Lalo, se estaba, dirigiendo a él, y así, hacíamos, las grabaciones, voy a compartir, muchos, recuerdos, del maestro Lalo, también, del maestro Checha, y la India Maya, y ahora, pues acá, con la Sonora del Caribe, desde Mazatenango, muy contento, de haber, integrado, esas marimbas, orquestas, de antaño, cuando, realmente, eran las marimbas, orquestas, y que, tuve la oportunidad, de estar con ellos, así que, para todos los, televidentes, de Canal 4, de Chichi, conmigo de siempre, Eddie Hill, muchas gracias, por la entrevista, que Dios me los bendiga, wow, es demasiado, pero, yo recuerdo, bastante, el conocimiento, musical, que ellos tenían, y que no se me olvida, los consejos, que me dieron también, entonces, que Dios me los tenga, en santa paz, y la verdad, gracias, a la familia de ellos, también, que también, me aceptaron, integrar, esas grandes marismas, orquestas, la eco manzanero, y el maestro, Checha Galvez, fue un placer, para mí estar con ellos, hay mucha diferencia, pero, nosotros tratamos acá, con la sonora del Caribe, de mantener ese rango, de cinco saxofones, tres trompetas, trombón, que sea una marimba, orquesta completa, eso casi ya no se ve, en Guatemala, entonces, esto tratamos de hacer acá, bueno, tal vez, oír la música, de antaño, la música, de los grandes maestros, que ya no están con nosotros, porque oyendo esa música, se puede complementar, con la actualidad, puede ser algo bonito, pero complementar a marimba, marimba y orquesta, completamente, uy, un gran maestro, precisamente, me recuerdo, que, ha sido el único maestro, que me enseñó, un poco de vocalización, para desarrollar, un poco la voz, porque era una gran orquesta, y a mí, casi no se me oía, en ese tiempo, entonces, él me enseñó, a vocalizar en piano, y me decía, hacer ejercicios, etcétera, etcétera, lo recuerdo mucho, con todo mi corazón, yo dejé al maestro, Lalo, con el dolor de mi corazón, para pasarme con Checha, y la India Maya, porque tenía, una gira, para Estados Unidos, y yo quería, ir a Estados Unidos, con una marimba, orquesta, y en ese tiempo, Lalo y la eco, Manzanero, no podían viajar para allá, ese fue el motivo, si no, no lo hubiera dejado, eso me fue a hacer llorar, desde muy niño, soñé de estar con la eco, del pacífico, pero ahí se encontraba, Paco Oliva, Hugo Quesada, un monstruo de la canción, y no pude, no se me dio la oportunidad, hasta el último año, del maestro Orlando, yo tuve la oportunidad, que él me invitara, a participar, y grabé el último disco, del maestro Orlando Lechuga, que para mí, es una gran satisfacción, un poquito joven, tal vez, yo empecé a cantar, como a los 18 años, en Maní Mazorquera, y hasta ahorita, tengo 52, originario, ¿de dónde es? de mi Mazatenango lindo, pero, puro chapín, 200% chapín, cantantes, como Antulio Orozco, como Osvaldo Orozco, como Paco Oliva, como Eddie Hill, como Hugo Quesada, ya no hay, puede haber, puede haber, lo que pasa, que los muchachos, ahora agarran, otro ritmo, pero, puede haber, claro que puede haber, creo que le pongan ganas, a todo lo que hagan, y la humildad, la humildad, y que se superen, lo más que puedan, y que no hablen, más de la cuenta, que sigan adelante, que se superen, en todo lo que puedan, la vida es hermosa, la vida es hermosa, y hay que saber, a disfrutar. anécdotas. Bueno, realmente son tantas, porque, llegué muy con el circo, estamos hablando de una, más o menos, una edad de 16 años, que tuve, llego a la Manzaneros, 17, por ahí, aprendí mucho, no solo a vivir, a tomar las cosas, en serio, y era mi forma de vida, era, hacía lo que siempre me gustó, de niño, siempre traía eso, ya de familia, por supuesto, quiero comentarle, que mi señor padre, fue músico también, del ECO Manzaneros, estamos hablando, del año 70, él tocaba sax, bastante, bastante. ¿Quiénes fueron, sus mejores compañeros, en la ECO Manzaneros, en esa época, o alguien especial? Bueno, en un grupo así, uno tiene vivencia con todos, pero siempre hay íntimos, entonces, realmente me llevé, siempre bien con todos, porque no me gustaría, hacer de menos, a ninguno, pero amigos, amigos que tuve así, y que me ayudaron mucho, por ejemplo, fue Fernando Sur, él, él fue muy amigo mío, nos llegamos a apreciar bastante, también, Hugo Samayoa, fue, fue muy especial conmigo, regularmente me dio, Hugo Samayoa me dio mucho consejo, ¿qué cosas debería hacer? ¿qué cosas debería yo evitar? ¿aún qué tipo de amigos debería yo de tener? Esos recuerdos de Hugo Samayoa, y después de Ricardo Morales, muy especial, muy especial, él conmigo, bueno, no tuve problemas con ninguno, nunca, ¿verdad? pero ellos eran los cercanos, algo que también tuve, como lo vi como amigo, es a Lalo, compartimos muchas cosas, habían gustos similares, en cuanto, algo, algo de comer, que a mí me gustaba, y a él también, él compraba dos porciones, me daba una a mí, y yo encontraba algo que también nos gustaba, yo compraba las dos porciones, teníamos ese tipo de relación con Lalo, diferente con todos, solo con él tuve ese tipo de relación, pero después me llevé bien, al tuyo muy especial, ¿cierto? Como director Lalo, ¿cómo fue con usted inicialmente? ¿Cómo fue con usted? Como director, realmente, muy especial con él, algo tal vez que, que siempre me gustó, el tipo de dirección que, que él tenía, muy profesional en lo que hacía, gracias a Dios, casi nunca tuve, aquello de que él dijera, eso no me gusta, no lo, no, como que lo que yo hacía, él le agradaba, y nunca me corrigió, en lo que yo hacía, en ocasiones, pero, fue muy esporádico, pero como director, como maestro. ¿Cómo considera usted a Lalo? Entiendo que estuvo usted un tiempo, también, con la Eco del Pacífico, o en algunos segmentos. no con ellos, con él solo, tuve amistad con todos, hubo oportunidad de que yo, trabajar con ellos, pero realmente yo no lo acepté, porque siempre me gustó la Misioneros, recuerdo, en esa ocasión, que me ofrecieron, fue una feria, en Santa Lucía, en Santa Lucía, me ofrecieron, que me pasara, porque en ese tiempo, no llevaban baterista, y estuve yo tocando, con los dos grupos, en el baile, como que lo supo Gerardo, y ya cuando, íbamos de regreso a la capital, él me preguntó, directamente, ¿se va a ir a la Eco del Pacífico? No le dije, ah bueno, solo eso quiero saber, eso fue todo lo que me preguntó, eso le contesté, ya no hablamos más del tema, ahora, ¿por qué? Aunque le voy a decir que, la Eco del Pacífico, bajo la dirección de Orlando Lechuga, muy buena, Marima, siempre me gustó también, muy profesionales en lo que hacía, pero tal vez porque yo era, Totoncapense, tenía algo muy especial, a Manzaneros para mí, que también era, de Totoncapense. Usted, fuera de cámaras, nos explicaba que, al momento de él, componer una melodía, se sentaba, lo escribía tan rápido, sus partituras para cada uno, ¿cómo era el proceso? En muchas ocasiones pasó eso. Cuéntenos esa negra. Fíjese que, en varios lugares, no fue solo una vez, que llegábamos al pueblo, a la ciudad, pero alguien decía, mire, Lalito, ¿por qué no nos hace una canción alguna vez? Y a veces, ahí cenando, él empezaba a escribir las notas, las partituras, para cada instrumento. Y ya cuando llegábamos, a la hora de tocar, le daba, a cada uno, repartía las partituras. y ahí sin ensayar, sin nada, la tocábamos. O sea, él cenando, nosotros cenando, y él escribiendo. Así era de rápido, en muchas ocasiones. Lo mismo sucedió, en las grabaciones, que ya en la casa grabadora, le decían que, grabar alguna melodía, así, ahí mismo, él hacía arreglo, y a grabarla de una vez. Usted decía algo, que tenía, tenía mucho que ver el director, obviamente, pero tenía mucho que ver los músicos, también, porque para que alguien, entendiera, lo que él pretendía decir, dentro de sus partituras, dentro de, dentro del texto musical, que él hacía, ustedes lo tenían que entender, y captar, también. Fíjese que, realmente eso sucede, y, y hoy, también lo, lo he vivido, es una vivencia mía, que regularmente, el que es, director, el líder de un grupo, transmite el espíritu, a sus discípulos. Entonces, llegamos a, a, a conocernos de tal manera, que, que ya sabíamos, lo que a él le gustaba, y la manera, en que él quería tenerlo. Entonces, no, él no, 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 porque le voy a decir una verdad, realmente, todos los que llegaron a la mazanero, siempre, Lalo los formó, Lalo los hizo así, yo no tenía la experiencia, cuando llegué, yo era un novato, por decirle algo. Entonces, me hice a la manera de, o sea, él me formó, y no solo a mí, hacía muchos, los que llegaron, no eran tan, profesionales, tal vez, no eran tan expertos, en lo que hacían, pero terminando, siendo, unos profesionales, ya en su instrumento. Pero, Lalo tenía eso, que era demasiado bueno, en todo lo que hacía. Si era música, por simple que fuera, él le daba su toque, y salía, pero había música, a veces, muy difícil. Por ejemplo, cuando, hacía mosaicos de jazz, mosaicos de samba, de bossanova, La Manzanero tenía esa peculiaridad, orquestalmente, buenísimo, para sus boleros, superó, a todas las maripas orquestas, de Guatemala, diría yo, de la década de los 70, 80, fue la época, la época mejor de La Manzanero, no porque yo estuviera en ese tiempo, sino yo creo que fue la mejor época, de La Manzanero. ¿Cuando ensayaban, hay anécdotas, de que había personas, que llegaban para ir a escucharles ensayar? Llegaban mucho, solo a oír el ensayo, se juntaba multitud de gente, ahí en la puerta. ¿Quiénes se integraban a La Manzanero, durante su época? En el tiempo, cuando yo llegué a La Manzanero, estaba Victoriano, estaba allá, en el Baby Base, estaba Ricardo, Ricardo Morales, conocido por Malaria, también estaba Arturo Shikai, Antullo Orozco, Hugo Samayoa, también en mi tiempo, llegaron los hermanos Chang, Paco y Pedro, Victoriano, no sé si ya lo mencioné, estaba, bueno, en la familia, de Gerardo, en ese tiempo, también estaba Fernando Zul, que ya en el 78, 79, él se retiró, y esa es la vieja guardia, de la gente. Chichi tenía la peculiaridad de grabar el concierto en radiograbadoras, ¿lo recuerdas? Recuerdo que para ese tiempo llegábamos a Chichi Castenango, yo le digo, y es una realidad, que mínimo unas 20 grabadoras, estaban frente a la marina, nosotros tocamos y todos con su grabadora, y buenas, me decían solo Sony o Panasonic, que eran las mejores en sonido, pero sí, siempre me gustó eso, y curioso que tocábamos la tanda, grababa, y al terminar, ellos mismos ponían su grabadora, cómo había quedado, yo comencé ganando 25 centavos, por presentación, a la hora, a la hora, entonces una presentación, eran dos quetzales, empecé hablando de, que con dos quetzales también usted podía comprar mucho, lo que hoy compraría con 40, con dos quetzales lo podía comprar en ese tiempo, entonces así fui subiendo, ya eran amazaneros, más o menos de 100 a 125, por presentación, aunque cuando dejé el amazanero, estuve un lapso de tiempo con César Augusto Hernández, él sí ya me daba 500 por presentación. Estamos hablando que si en una presentación usted ganaba 125, y tenían por ejemplo, 8 presentaciones en un mes. Sí, el mínimo de presentaciones, semanalmente era de 3 días, viernes, sábado y domingo, que son los días de bailes acá en Guatemala, o en ese tiempo. Estamos hablando de 375, ¿y cuánto ganaba un maestro promedio en esa época? Como 250. 250. 250, o sea que usted en una semana hacía más que lo que un maestro hacía en un mes. Por eso le digo a Lalo, después, es que el patojo agarró la partitura, y se pasó atrás de la puerta, y se pasó atrás de la puerta, y contaba sus tiempos, pero hacía el balazo, ya hasta el sábado, o sea, y dejo como en 10 minutos. Y el más lento era yo, porque por falta de una cultura musical, yo era macizo, pero al oído. Entonces me esforzaba mucho. Muchos no sabían que yo, cuando era todo, se iban, y en la noche en el hotel, seguía dándole. Yo le ponía todo el esfuerzo. Muchas veces dejé mi grabadora conectada, porque me agarraba sueño. La dejaba conectada, siempre la chamada, y me dormía con la melodía, me levantaba con la melodía. Entonces nadie sabía ese mi esfuerzo, para tenerla bien al sentadillo. Y fue el mismo Lalo decía, a este, Orozco es listo, ¿de dónde es listo? Era la tenacidad, de seguir el trabajo. Entonces cuando, después dijo Lalo, vos dijo, ¿ya viste al güiro? Sí, le dije, pero yo ya quiero. Para tu conocimiento, me dijo, este Patojo, es egresado del conservatorio. Egresado del conservatorio, se graduó en piano, marimba y trompetas. El Patojo no estaba adivinando. No les digo que en 10 minutos, agarró la melodía. Claro, ya está sábado. Y siguió molestando ahí con todo. Y a la hora que Lalo, ya reunió todo. Ahí estaba. Era el que menos problema daba. Y llegan los soldados, llevaron a una, a una guerrillera, a la pobrecita, así chaparrita. Hasta el uniforme, le quedaba grande, rey grata. Así vestida de soldadito. Un verga, si hago destellido, chaparrita. Y tapada la cara. y su gorrita. Y el trabajo de ella era identificar a todo el elemento. y yo tenía miedo porque un hermano mío, el que me servía, se lo llevó el ejército. Y ya nunca lo devolvió. Y él ya era de aquí. Y entonces, y teníamos un gran parecido. Entonces dije, de plano, me iban a jalar. Estábamos paradito ahí. Y se paró frente a mí, la guerrillera. se paró bien. Y hay otro. Este es chaparrita. En Santo Tomás, y cómo se llama, el clavo fue con perro, chanto. Y el soldado ahí listo, un oficial era atrambado. Y se quedó viendo a Pedro y a Chango. Y lo seca. Venga, se pará acá, muchachito, lo sacaron de la piscina. Y Pedro, asustado. Entonces Lalo, y tal de Dios, ¿qué está pasando? Muchacho, toca saxofón, y estudia mecánica. Y la guerrillera, razonó, creo que me equivoqué. Regresó Pedrito. Tengo otro recuerdo, cuando, en el lado de Chapas, hay un ingenio, que se llama Pujulti. Pujilti. ¿Pujilti qué es? Sí. Pero ese sí está lejos. Sí, Comitán a un lado. Ay, la gran parte. Y Lalo arregló un toque en la Bananera y Zaval, frontera con Honduras. Ahí estuvimos 14 de septiembre. Y le dimos, y llegamos ya en tierras de Huehué. Botaron un puente, la guerrilla botó un puente. No se podía pasar. Y ahora. Vamos de regreso a San Marcos. Pasamos por aquí. Buscando el Carmen. Y del Carmen para arriba. Buscándonos por fin, claro. Sí. Sí, está pa' chula. Hijo de la gran parte. Para no cansarles, llegamos al ingenio a las 11 de la noche. Y el toque era a las 8. Y lo lindo de ellos es que estaban preparados. Habían contratado una sonora de... ¿Cómo se llama? ¿Qué puente? Veracruz. Una sonora de Veracruz chula estaba dando cuando dijo el bus de la eco. Y la gente gritó, ¿verdad? ¡Ya vino la marimba! Y agarran apedradas del bus. No. Sí. ¡Puente! Y ninguno se animaba a bajar del bus. Y apareció la autoridad ahí. Los señores dijo, cálmense, cálmense. ¿Qué pasó? Y aquí. Casi dos años. Entonces Lalo, mentirosazo, ¿verdad? Es que se nos arruinó el bus. Se nos arruinó el bus. No, es que... Él, la verdad, es que no midió la distancia. Era muy lejos. Mucha buena. ¿Todo el país cruzaron? Atravesamos toda Guatemala. Desde la Bananera del Chaval hasta la Pantera del Chato, México. Y de ahí, el trecho donde estaba Ingenio. Y yo me recuerdo que es lejos. Es lejos. Es lejos, sí. Entonces, ocho horas. El barco. ¿Y es hecho? Ocho horas. Es lejos. Entonces le dice el maestro, disculpe, dijo, pero le vamos a dar, respetando el horario, le dijo, de ahorita. Hasta que se cumplan las horas del contrato. Así sí, dijeron todos. Vale. Dele. Y, bueno, venganse, señores, dijo, aquí está la comidita. Y hay un comedor. Señora, le dijo, ya vinieron, señora de la Malimba. Ay, papayito, le dijo, va a exculpar. Como no vinieron a tiempo, yo vendí la comida. Ah, pues cuando llegué a la Ecos, ya habían corrido algunos años con Juvenil Campanita de San Pedro, San Marcos. ¿Cómo es que se da este ingreso a esa maniborracha? Lo que pasa que la Juvenil Campanita ya tenía su propio recorrido y viajábamos por todo el país, parte de Chiapas e incluyendo el oriente de Guatemala y en algunas ocasiones alternábamos con la Ecos. Sí, lo que pasó fue que quizá el maestro Lalo Zul en Paz Descanse me observó y en el momento que hubo necesidad creo que fue la época en que Chico Oliva se fue a la Ecos del Pacífico entonces yo fui a llenar ese espacio. Ah, muy bonitos porque es cierto que era otra marimba más pero con la con la filosofía la creencia de que era una orquesta más completa una orquesta allá a nivel profesional y luego con la ilusión de ir a cantar a Estados Unidos y yo lo hice una vez una vez creo que fue en el año 78 si no mal recuerdo hicimos una gira por el Atlántico de Estados Unidos que esto era del lado de Miami por todo el Atlántico hasta Boston incluyendo pues como centro de operaciones la capital o sea Washington D.C. siempre nos miramos en el camino siempre nos miramos en el camino también a admiradores como ustedes y algunos que están en el comercio en la capital los del guarda los de la 18 calle y algunos personajes de los distintos departamentos y municipios por ejemplo del Quiché he tenido vistas con algunos admiradores de Chichicastenango recuerdo amigos apellido Tecún de Chichi aparte de ustedes verdad que me recuerdo del famoso Memerren el más alto de Chichi yo mencionaba dentro del diálogo que estuvo con los otros que estuvo en algunos casos con algunos integrantes de los primeros más acercamente y con otros sí por razones de empatía porque allí va uno descubriendo quién es verdadero amigo y quién no verdad pero la lección que aprendí en la Echos fue que nunca había convivido con tantas personas éramos 15 artistas en escena más tres campuchos más el piloto éramos 19 personas y sí porque tuvimos que compartir muchas cosas recuerdo a en paz descanse Ricardito malaria que fuimos a la trinitaria y ahí en la trinitaria los campesinos amablemente nos prepararon una casa de adobe bien pintadita con cal tapizaron la casita con pino porque esas son unas lomas donde se da mucho pino y el clima pues es como de templado a costa y Ricardito rechazó el hecho de tener que dormir en el suelo y entonces allí nos hacíamos una autoterapia porque yo le dije a Ricardito que que si él estaba acostumbrado a dormir en hoteles de cinco estrellas que mencionara uno ahí en trinitaria para que nos fuéramos entonces le escribió de risa de chiste porque había que elogiar el trabajo de los campesinos para recibir artistas de guatemala bueno fue más que todo por algunas inconformidades con la dirección pero el trasfondo era huir del desvelo huir del desvelo tal vez no cansado pero necesitaba un espacio necesitaba al menos también mejorar mis recursos porque a nivel artístico pienso que no se ganaba lo suficiente o sea lo necesario mientras los dueños de orquestas bien gordos entonces fui a despedirme y a quitarme las ganas con el combo Brasilia y de allí a seguir siempre yo me mantengo estudiando canto y según algunos conocimientos parece ser que lo último que envejece del cuerpo es la voz entonces mucha gente que me habla por teléfono cree que soy joven pero tal vez soy joven de espíritu aunque los demás se me esté arrugando por último pues usted ahorita lo acaba de mencionar lo último que envejece es la voz nos podría por lo menos cantar una parte de la melodía total para escucharle cómo ha transformado su ay dios ya no mucho la recuerdo solo me recuerdo un pedacito que decía total si no tengo tus besos no me muero por eso ya yo estoy cansado de tanto esperar pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión y sintiendo una honda pena imaginarte que moriría de desesperación total si me hubieras querido yo me hubiera olvidado de tu querer ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser pensar que llegar a creerte es creer que la muerte se pudiera evitar total si no tengo tus besos no me muero por eso ya yo estoy cansado de tanto besar pensar que llegan a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar total si no tengo tus besos no me muero por eso ya yo estoy cansado de tanto besar vivir sin conocerte puedo vivir sin sentir espero que les haya gustado esta serie de entrevistas que se realizaron hace más de un año quiero que con ello pues recordemos a las mejores marimbas orquestas de antaño y a sus ex integrantes tales como ustedes pudieron observar pues estos señores hoy en día le dieron mucho mucha alegría especialmente a la gente de aquella época a ellos va nuestro agradecimiento y también a todos ustedes que pues se tomaron la molestia de ver este programa este podcast con Jimmy Ren muchísimas gracias por haber estado en sintonía y el próximo año volveremos con más programas y entrevistas en este podcast que Dios les bendiga y feliz año 2023 y tres